Favorables resultados, sistema de comercialización de tiendas de semillas en Villaclara. Periodista, Bárbara Muñoz. Cámara, Jorge Andrés Primentel. Primer entrevistado, Roberto Aguilera, productor. Segundo entrevistado, Alfonso Gil Padrón, director de la empresa de semillas Villaclara. Locutora en set. El sistema de comercialización implantado en algunos municipios de Villaclara, a través de las tiendas pertenecientes a la empresa de semilla provincial, proporcionó a los productores agropecuarios adquirir 18 variedades de semillas certificadas e incrementar los rendimientos en cosecha. Proyectos como estos se potenciaron en cinco municipios de Villaclara y favorecieron los rendimientos de los productores por el alto valor genético de las semillas, sin que medie el engranaje burocrático de las formas productivas. Con la tiendecita nueva que abrieron de venta de semillas directo es más fácil, ¿no? Hay que hacer menos gestiones y las semillas con buena calidad llegan más rápido al productor. Bueno, el sembrado ya es diferente, el sembrado es girasol, maíz, frijoles, garbanzos. Y los rendimientos siempre son mejores porque hay mejor germinación. Esta empresa se propuso hacer cinco tiendas de venta de semillas para la población, razón por la cual hemos vendido 470 mil pesos. Todo el pueblo tiene acceso a él, en realidad, y se capacita a cada cliente que viene a comprar, igual que hemos capacitado a nuestros vendedores. Favorables resultados lograron los quemadenses en la cosecha de frijol a través de este sistema. Hoy ha posibilitado a la UPC Grito de Yara, fundamentalmente, que pertenece a la empresa agropecuaria de quemado, obtener alto rendimiento. Y hemos estado trabajando en el mejoramiento genético, fundamentalmente, de los granos. En el caso específico, el frijol y el sol. Antes de concluir el 2012, el proyecto se extenderá a los municipios restantes. Desde Villaclara, Bárbara Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.